Buenas noches y la tarea va a ser algo así como que más diferente. En el transcurso del año siempre hay fechas importantes o alguna fecha específica que queremos celebrar algo nuevo, algo bonito y que queremos darle gusto a nuestra pareja. La tarea de esta noche se llama el delantal ¿Y en qué consiste? En que una de las dos personas va a preparar una cena romántica y especial. Si estamos casados, si tenemos hijos, por favor vayan y busquen a la tía, a la suegra, a la mamá para que le cuiden los niños y que generen un ambiente romántico y especial para esta cena especial. Lo que va a ser diferente es que lo único que vas a utilizar va a ser un delantal. Vas a servir tu cena y procura de que no sea una cena muy caliente, que sea una cena rica, fresca y vas a ver que con tu delantal puesto van a empezar a surgir cosas, sentimientos, emociones y va a subir la adrenalina y la excitación al máximo que probablemente te olvides de la cena y termines muy feliz en cama. Atrévete a hacer tu tarea y nos comentas.